Música José, el peso de la vida El peso de la hectárea, cuánto peso de la hectárea El área de una hectárea pero en centímetros Esto es de 1 por 10 a la 8 centímetros cuadrados Por la profundidad de muestreo Que en este caso es de 20 centímetros Según dato del problema planteado Y la densidad aparente, un gramo sobre centímetro cúbico Centímetro cuadrado por centímetro Da centímetro cúbico Centímetro cúbico se cancella 1 por 10 a la 8 por 20 por 1 Sería 20 por 10 a la 8 Pero Esto es igual a que digamos 2 por 10 a la 9 Gramos sobre Gramos por hectárea Porque por hectárea Para pasar estos gramos a kilogramos Hay que dividir entre mil Entonces el peso de la hectárea En este caso ya sería 2 por 10 a la 6 Estos son kilogramos de suelo por hectárea Entonces el peso de una hectárea En este caso con esas condiciones dadas Esta hectárea va a pesar 2 millones de kilogramos de suelo Por cada hectárea De esa parte tenemos que la materia orgánica es un 8% Entonces calculamos Decimos 2 por 10 a la 8 kilogramos de suelo Es el 100% El 8% Que corresponde A materia orgánica ¿Cuánto será? Haciendo esta regla de 3 Nos sale Resultado 1.6 por 10 a la 5 Estos son kilogramos De materia orgánica Por hectárea ¿Cuál es la importancia de calcular la materia orgánica? La importancia es que una vez que conocemos Cuánta materia orgánica tiene el suelo Podemos conocer el nitrógeno total Porque la principal fuente de nitrógeno Para el suelo es la materia orgánica Entonces lo que vamos a calcular es el nitrógeno total El nitrógeno total lo calculamos En base a la materia orgánica Sabiendo que El 5% de materia orgánica Corresponde a nitrógeno total Entonces a la materia orgánica Que tenemos calculada Solamente le sacamos el 5% Y eso va a ser el nitrógeno total Materia orgánica 1.6 por 10 a la 5 Kilogramos De materia orgánica Esto corresponde al 100% El 5% que corresponde a nitrógeno total ¿Cuánto será? Al hacer la regla de 3 Nos da el siguiente resultado 8 por 10 a la 3 Kilogramos Corresponde a nitrógeno total ¿Para qué calculamos el nitrógeno total? Porque de este nitrógeno total El 2% de él Corresponde a nitrógeno disponible Por hectárea por año Y este no es más Que el 2% Del nitrógeno total Entonces 8 por 10 a la 3 Kilogramos De nitrógeno total Es el 100% El 2% El 2% Que corresponde Al nitrógeno Disponible Por hectárea Por año ¿Cuánto será? Donde Al realizar la regla de 3 Esto corresponde A 160 Kilogramos De nitrógeno Por hectárea Por año Este nitrógeno Si es nitrógeno Disponible Entonces Un suelo Con esas características De 8% De materia orgánica Nos da O nos brinda O suministra A los cultivos 160 Kilogramos De nitrógeno Por cada hectárea Por cada año Ese es el nitrógeno Disponible El nitrógeno Que las plantas Pueden absorber Pero Como este cultivo Es de 90 días Que corresponde A 3 meses Vamos a calcular Vamos a calcular El nitrógeno Por ciclo Entonces 160 Kilogramos De nitrógeno Están en 12 En 12 meses Que es un año Esto corresponde A un año Pero el ciclo Del cultivo Son 3 meses Esto es el ciclo Del cultivo ¿Cuánto nitrógeno? 160 Por 3 Entre 12 Esto corresponde A Que por ciclo 40 Kilogramos De nitrógeno Por cada Ciclo Del cultivo Y esto es por hectárea Kilogramos de nitrógeno Por hectárea Lo hablan de nitrógeno Por hectárea Por ciclo Entonces Esto Esto no es más Que el suministro Del Suelo Esto es el aporte Del suelo Un suelo Con 8% De materia orgánica Le brinda Al cultivo De maíz En su ciclo De producción Que corresponde A 3 meses 40 Kilogramos De nitrógeno Hay otra forma Más sencilla De calcular Del nitrógeno Disponible Por hectárea Por año Entonces La porcentaje De materia orgánica Correspondía A 8% Profundidad Del muestreo 20 Y la densidad Aparente 1 Equivale A 160 Kilogramos De nitrógeno Disponible Por hectárea Por año Miren Sencillito Pero esto solamente es para Comprobación Porque para el ejercicio Se tiene que hacer Desde el peso De la hectárea Conociendo La fórmula Dosis Del nitrógeno Aquí es igual Ok La demanda Del cultivo Menos El suministro Del suelo Entre La eficiencia Del fertilizante Todo esto Multiplicado Por 100 La eficiencia Del fertilizante Para el caso De nitrógeno Es de 50% La demanda Del cultivo Depende Del cultivo Y de la variedad El suministro Del suelo Es el que calculamos En base Al análisis Químico Del suelo En este caso Para nosotros Es 40 Kilogramos De nitrógeno Es lo que El nitrógeno Que calculamos En base Al porcentaje De la materia Orgánica Y nos dio 40 kilogramos De nitrógeno Por hectárea Por ciclo Entonces Procedemos A calcular La dosis De nitrógeno ¿Cuánto es La demanda Del cultivo? 100 kilogramos De nitrógeno Menos El suministro Del suelo 40 kilogramos De nitrógeno Entre La eficiencia Del fertilizante 50% Todo esto Todo esto Multiplicado Por 100 Donde esto Es igual 60 Entre 50 Todo esto Multiplicado Por 100 Entonces La dosis De nitrógeno Es igual 60 Entre 50 Por 100 Haciendo esa división La dosis La dosis Que vamos a aplicar Son 120 Kilogramos De nitrógeno Por hectárea Una vez que sabemos Que vamos a aplicar Nitrógeno ¿Qué es Fertilizante Aplicar? La pregunta Sería ¿Qué Fertilizante Aplicar? Por lo general Aplicamos Urea Urea Entonces Ahora Vamos a hacer El cálculo Del Fertilizante Como la dosis Es igual A 120 Kilogramos De nitrógeno Por hectárea O sea 100 Kilogramos De urea Contiene 46 Kilogramos De nitrógeno 120 Kilogramos De nitrógeno Cuanto De urea Haciendo la regla De 3 260.86 260.86 Kilogramos De urea Por hectárea Esto es lo que Se tiene que Aplicar Para cumplir Con la dosis De nitrógeno Pero si lo queremos Por quintal Por manzana Hacemos la conversión 260.86 Kilogramos Por hectárea Por el factor De conversión Decimos que Un quintal ¿Verdad? Un quintal Equivale ¿A cuánto? A 45 A 45 Punto 45 Kilogramos Y también El otro factor De conversión Una hectárea Equivale A 1.42 Manzana Entonces Hectárea Hectárea Kilogramos Kilogramos Dividiendo Dividiendo Se debe De aplicar 4.04 Quintales Por Manzana Esto es De urea Eso sería El fertilizante Y con esto Hemos concluido El cálculo Del nitrógeno Dicen que El fósforo Tenemos 8 B B M Ok De química General E inorgánica Sabemos Que las partes Por millón BPM Equivale A miligramos De soluto Que en este caso Es fósforo Sobre Kilogramos De solucción Que en este caso Es Suelto Entonces Si yo tengo 8 PPM De fósforo Es igual a que yo tenga 8 miligramos De fósforo Por cada Kilogramo De suelo De aquí 8 Miligramos De fósforo Por cada Kilogramo De suelo Para pasar Miligramos Miligramos A kilogramos Hay que Dividir Entre un millón Que es uno Por diez A la Seis Entonces Ocho Entre uno Por diez A la seis Ya no son miligramos Ya son Kilogramos De fósforo Por Kilogramos De suelo Si esto Lo pesamos Lo multiplicamos Por el peso De la hectárea Que recordemos Son dos Por diez A la seis Kilogramos de suelo Por hectárea Multiplicado Por el factor De conversión Factor de conversión Que convierte Fósforo elemental En P2 O 5 Factor de conversión Es 2.29 Entonces Este diez a la seis Con este diez a la seis Se nos cancela Y tendríamos Que multiplicar Ocho por dos Por 2.29 Y nos da un total De treinta y seis Punto sesenta y cuatro Treinta y seis Punto sesenta y cuatro Kilogramos De suelo Por Hectárea Donde esto Es El aporte del suelo Este es el suministro Del suelo Suministro Del suelo El aporte del suelo Y esto nos sirve Para calcular La dosis De fertilizante Haciendo esto Los PPM de fósforo Tenemos que eran Ocho PPM de fósforo La profundidad De muestreo Era Veinte centímetros Entre diez La densidad Aparente uno Y Dos punto veintinueve Factor de conversión Si nosotros Hacemos Esa multiplicación Eso da Treinta y seis Punto sesenta Y cuatro Treinta y seis Punto sesenta Y cuatro Estos son Kilogramos De P2 O cinco Por hectárea Este es el fósforo Disponible Recuerden que esto Solo es Para Corraborar El cálculo Que hemos hecho Usando el peso Del hectárea Únicamente de comprobación ¿Verdad? Ok Ahora que tenemos El fósforo disponible Procedemos a calcular La dosis Dosis de fósforo Igual que la de nitrógeno La demanda del cultivo Menos el suministro del suelo Entre la eficiencia del fer Y lisano En el caso del fósforo Fósforo es más delicado Tiene el treinta Por ciento Su eficiencia Si nosotros Metemos nuestros valores ¿Cuánto es la demanda del cultivo? Para producir El rendimiento De cuatro toneladas Por hectárea En el caso del fósforo Son cuarenta Kilogramos Por hectárea Menos el suministro Treinta y seis punto seis Kilogramos Por hectárea Todo esto Entre Treinta Multiplicado por Cien Y esto sería igual Haciendo La operación Matemática Al hacer la operación Cuarenta kilogramos Por hectárea De fósforo Menos treinta y seis punto seis Kilogramos por hectárea De fósforo Entre su eficiencia Que es treinta Multiplicado por cien Esto nos da Once punto Tres Kilogramos De fósforo Por Hectárea Ahora ¿Qué debemos aplicar Para Para fósforo Para suplir fósforo Superfosfato triple Entonces vamos a hacer el cálculo Del fer Utilizando Cien kilogramos De superfosfato triple Contienen Cuarenta y seis kilogramos De fósforo Nosotros necesitamos Once punto tres kilogramos De fósforo ¿Cuánto? Haciendo el cálculo Veinticuatro Punto cincuenta y seis Kilogramos De superfosfato Triple Por Hectárea Si lo queremos en Quintales por manzana Solo hay que hacer La división entre los factores Que ya conocemos Veinticuatro punto cincuenta y seis Entre Cuarenta y cinco Punto cuarenta y cinco Y entre Uno punto cuarenta y dos Y esto nos da Punto cuatro quintales Casi medio quintal Punto cuatro Quintal Por Manzana Para potasio Dice que es Un miliequivalente Por cada cien Gramos de suelo Tenemos que recordar De química General ¿Qué es un miliequivalente? ¿Qué es un miliequivalente? Dice que el miliequivalente Es igual a que nosotros tengamos Miligramos Miligramos De potasio Sobre el peso equivalente Del potasio Del potasio Pero si nosotros recordamos El peso equivalente Del potasio Es igual A la masa Molecular Del potasio Entre el número De carga Del potasio Que en este caso Es más Uno La masa molecular En la tabla periódica Corresponde a treinta y nueve Y la carga Del potasio Es uno Entonces El peso equivalente Del potasio Es treinta y nueve Usando esta fórmula Los miliequivalentes De potasio Por El peso Equivalente Del potasio Es igual A los miligramos De potasio En los miliequivalentes De potasio En este caso El ejercicio Dice que Uno Por el peso equivalente Del potasio Treinta y nueve Estos son los miligramos De potasio Entonces Los miligramos De potasio Equivalen A treinta Y nueve En este caso Lo tenemos Similar al fósforo Ya con las unidades De fósforo Miligramos Pero aquí es potasio Miligramos De potasio Entonces tenemos Treinta y nueve Miligramos De potasio Pero estos están En cien Gramos De suelo Pero nosotros Lo queremos Para mil Lo queremos Para mil gramos ¿Por qué mil gramos? Porque mil gramos Hacen un kilo Gramos Para mil gramos De suelo Que esto es un kilogramo De suelo Entonces aquí Serían Trescientos noventa Miligramos De potasio Por cada Kilogramo De suelo Al igual que el fósforo Para pasar estos miligramos A kilogramos Debemos de dividir Entre uno Por diez A la seis O sea Entre un Millón Entonces nos queda Que trescientos noventa Entre uno Por diez A la seis Lo hemos convertido En kilogramos Y esto es ya Kilogramos De suelo Lo multiplicamos Al igual Por la Por la El peso De la hectárea Que es dos Por diez A la seis Kilogramos De suelo Por hectárea Y lo multiplicamos Por su factor De conversión Que es para convertir De potasio elemental En óxido de potasio Y esto corresponde A uno Punto dos Haciendo Haciendo la operación Estos kilogramos De suelo Se van con estos Kilogramos De suelo Esto es igual A novecientos Treinta y seis Kilogramos De cada O Por Hectárea Esto es el suministro Del Suelo Esto es el aporte Del suelo Un suelo Que tiene Un miliequivalente Por cada cien Gramos De suelo Un miliequivalente De potasio Nos está aportando Novecientos Treinta y seis Kilogramos De potasio Por hectárea Si nosotros Ponemos los datos Aquí era Un miliequivalente Trecientos Noventa Veinte Sobre Diez Por Tensidad Uno Por Uno Punto Dos Haciendo Esta multiplicación Tenemos Que nos da Novecientos Treinta y seis Igual Al calculado Anteriormente Novecientos Treinta y seis Kilogramos De qué De Cada O Por Hectárea Este es el suministro Del suelo Calculado De una forma Sencilla Únicamente Nos sirve Para comprobar Si realizamos Bien El cálculo Cuando ya tenemos El suministro Del suelo Procedemos A calcular La dosis Del elemento Nutricional Que en este caso Es potasio Que es igual La demanda Del cultivo Menos el suministro Del suelo Entre la eficiencia Del fertilizante Todo ello Multiplicado Por Cien La demanda Del cultivo En este caso De potasio Es de cien Kilogramos Dosis De potasio Tenemos una demanda De cien Kilogramos Por hectárea Menos el suministro Del suelo Novecientos Treinta y seis Kilogramos Por hectárea Entre la eficiencia Del fertilizante En este caso Es de sesenta Para el potasio Multiplicado Por Cien Entonces Haciendo ese cálculo Mil Trescientos Noventa y tres Punto Treinta y tres Kilogramos De cada ojo Por Hectárea Si no fijamos En este Es negativo ¿Por qué Es negativo? Viendo acá El suministro Del suelo Es mucho mayor Que lo que extrae El cultivo Que la demanda Del cultivo Un suelo Con Un miliequivalente De potasio Por cada Cien gramos De suelo Aporta Novecientos Treinta y seis Kilogramos De potasio Por hectárea Una cantidad Mucho mayor A la que va A extraer El cultivo Podríamos decir Que Ese suelo No necesita De la aplicación De potasio Porque el contiene Mucho más De lo que Va a extraer El cultivo Pero para estar Seguro Tenemos que hacer Realizar El cálculo De La Relación De bases De la relación De bases Y que calculamos La siguiente base Calcio Más Magnesio Entre potasio Calcio Entre potasio Y magnesio Entre potasio Siendo la más Difícil Magnesio Entre potasio ¿Por qué? Porque el magnesio Es antagónico Con el potasio Si hay demasiado Magnesio Inhibe el potasio Si el potasio Está inhibido Como él Es Sinérgico Con el nitrógeno También Se ve influenciada La actividad Del nitrógeno Entonces Por eso Es mejor Realizar Las relaciones De bases Cuando nosotros Hacemos Las relaciones De bases ¿Para qué nos sirven? Para darnos cuenta Que base Es la que está En Exceso Y cuál está En déficit Porque la que está En déficit Tenemos que Aplicarla Vía fertilizante Para lograr El balance Recordemos Que una de las Leyes De la fertilización Nos conllevan A que los elementos Nutricionales Estén balanceados Entonces En este caso ¿Cuánto es el calcio? Veamos 12 El magnesio 14 Y el potasio 1 Entonces Aquí Calcio 12 Magnesio 14 Y 1 Como tienen Las mismas unidades Entonces Calcio 12 Magnesio 1 Magnesio 14 Potasio 1 Aquí son 26 sobre 1 26 12 sobre 1 12 14 14 entre 1 14 Pero para esto Nosotros debemos De conocer Cuál es Los valores Ya tabulados Para ello Dice que En esta relación Entre 10 y 14 Entre 10 y 40 Está en balance Valores Menores de 10 La relación Es baja Mayor a 40 Es alto En nuestro caso El valor Está en 26 Está en este Rango Entonces Está balanceado En el caso Del calcio Y el potasio Los valores Para el balance Es Entre 5 Y 25 Y 25 Está en balance Menor de 5 Es baja la relación Mayor de 25 Es alta la relación En nuestro caso Está en balance ¿Por qué? Porque está en 12 En el calcio En el calcio En el calcio Del, perdón Magnesio Potasio La relación Está en balance Cuando está entre 3.5 3.5 3.5 Y 15 Menor de 3.5 Menor a 3.5 Es baja Es baja Mayor A 15 Es alta Y en este caso Es 14 Entonces Está en balance Podemos decir Que toda la base Está balanceada En este caso En este caso Hay suficiente potasio Para cubrir La demanda Del cultivo Pero una de las leyes De la fertilización Nos dice Que al menos Debemos de restituir Al suelo Lo que el cultivo Extrae En este caso Se recomienda Aplicar La dosis Que necesita El cultivo